A rato ya también se descuelga la banda de los Reyes en la Paz, a los cuales también les enviamos un gran saludo para Papá Tacote y toda esa banda bonita de la Avenida de la Chamba. Vamos a arrancar en este programa con algo sabroso, algo especial para que usted se la goce y se la pase, de verdad, lindo, 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 lindo en este programa que tenemos para ustedes. Vamos a arrancar con algo suavecito, lo más reciente del maestro Guillo Sarante y iniciamos así. Bienvenidos, toda la banda. ¡Oye, Guillo! ¡Ay, yo mío! ¡Ay, yo mío, Moricua! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, Guillo! ¡Se llama El Jardín Prohibido! ¡Así iniciamos! ¡Dedicada para el Escuadrón Explosivo! Esta tarde vengo triste y tengo que decirte ¡Cómo dice la salsa! ¡Vamos iniciando! ¡Buenas noches! ¡Ahora venga! Sus ojos me miraban pidiendo mis caricias ¡Sí! ¡Ahora! Su cuerpo me rogaba que fuera mi perro ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Colgado de nuestra inconsciencia ¡Vamos, Inchan! Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente ha llorado La rumba ¡Échele su perrazo a su tamaño! ¡Sí! ¡Ah, sí! Un perrazo chiquito. La voz, perro, la vida es así, no la he inventado yo. Ahí nomás. Oye, qué bonito, boricua. Dice, ahí nomás. Esos famosos niños blandos. Alexander Marvin para Yamilé. Almorollita del Río con un perrazo de corazón. Ándale. Ándale. Ahí nomás. Otro. Otro. Vamos a arrancar. Ándale. Ándale. César. Lore Sánchez. Ésta con nosotros. Ándale. Es mi enamorado a tu lado. Y mis ojos se sían casados. Que eras tu, que eras tu. Que eras tu, boricua. Que siguen presas tu. Ahora venga. Lo siento mucho, la vida es así, no ha inventado yo. Esa banda de Queretarrón, U.S., ya presente con Papi Per. La Verenay nos dice, hay gente, pues cállelo, 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 lo siento mucho, la vida es así, no la he venido a gozón. La Verenay nos dice, hay gente, pues cállelo, 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 cállelo. La Verenay nos dice, hay gente, pues cállelo, 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 Cámara Ciro Discos y publicidades A él, échale un guajolotazo Ahora, dice Otro ¿Cómo dice la salsa? Los besos no me permitieron Repetir tu nombre ¿Y qué querés? Que el tuyo sea ¿Cómo dice la salsa? Ahora, venga Yo ya me miré Bueno, se consiguió Pensando en ti La vida es así No le he inventado Cuando no te tengo a mi lado Van y leján Estoy desesperado La vida es así No le he inventado Échame corazones, por favor Y tú lo sabías, mi amor Bueno, la vida es así Ay, oír Ay, oír Ay, oír ¿Qué vamos a hacer, boricua? Morirnos de amor ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo dice? Amor Damas y caballeros En este programa Estamos iniciando ya Pero ya no pas un podcast Guarda la vida es así Oh, y eso ya no sé Lo sé De locar Fora la vida es así